No me obedece, se descontrola, se pone loca cuando apaga la luz Le gusta el ritmo, eso la provoca, mueve la pompa, suda bubalú Dale mami mueve ese culote, bote, 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 bote Baila pero no te me alborote, bote, 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 bote Suma que tu cuerpo me alborote, bote, 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 bote Báilame despacio para el toque, bote, 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 bote Sabes que ese culo es caro, cuando me le acerco lo que pide es paro Demasiabra no te eso es un descaro, cápate conmigo yo no tienes amparo Vámonos en la night, yo lo que quiero es el pussy type, después que me probé no hay rewind No sé que eres loca a la hora que te pega del mic, nos intoxicamos con otra light Si eres caliente, si te notas en todos los ambientes, no importa un carabaño de la gente Siga bailando que este ritmo está ardiente, sube el volumen que te hiciste creyente Dale mami mueve ese culote, bote, 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 bote Baila pero no te me alborote, bote, 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 bote Suda que tu cuerpo me alborote, bote, 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 bote Bote, 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 bote Todas las babies son araña, tienen maña, miles y maña, nadie las engaña Son avión, vuelan alto, pero yo me pongo en alto, esto es un asalto Jugamos al ratón y al gato, me gusta tu aparato, de barato Baby I got you, juego un rato, soy cabrón, yo le meto duro como el lebrón Rago balsa sound, canta en canta, la sana que es tuya, nunca me canso Todas las quiero con ansias, no escucho a tu infusancia Quiero otro pegado, no te quiero ganar Dale mami mueve ese culote, bote, 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 bote Baila pero no te me alborote, bote, 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 bote Suda que tu cuerpo me alborote, bote, 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 bote Báilame despacio para el toque, bote, 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 bote Moviendo el culote se pega en mi top, ey, dale báilame tiktok No me obedeces, se pega de espalda, se sube la falda y me mueve la nalga A poca tela me seduce cuando mueve la cadera No menea, lo chiquea, se me peca la frenla Poquetea donde sea, se me sube la marea Mi plebe ya nunca para, se le peco la mano No lo creen de otro, que toda la noche yo le voy a desahogo Está real wide, me tiene mal del coco Sube la temperatura cuando yo la toco Yo sé que te cuadro porque se me pega Baby don't stop, ese culo tuyo yo lo voy a monetizar Que es tu flow criminal, baby va al diablo Dale mami a usted, bote, bote, que lo voy a rendirar Hasta arriba, yeah Deben y ganar la llega baby Dímelo, no lo, no lo voy Te lo damos en 3, 2, 1, la mata, esta vez con David Dunn Pa' que sepa, analemos mío sacando la liga Ya, ya no lo voy a desahogo Ay, ya no lo voy a dar Ay, ya no lo voy a dar Ay me, ya ya no lo voy a dar Ya no lo voy a dar